¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal y esta semana os traemos un challenge imitando caras un poco extrañas. Tenemos bebés, deportistas y caras extrañas que hemos encontrado. Bueno chicos, como hemos puesto en Instagram, este mes de marzo vamos a hacer un reto de ejercicio porque hemos vuelto a gym. Y entonces, por cada foto que subamos al día, los likes serán un tipo de ejercicio y los comentarios serán otro. Es decir, si tenemos 100 me gustas, pues haremos 100 centavillas o 100 fondos o 100 lo que sea. Os animamos a que nos ayudéis con este reto y si queréis participar y hacerlo con nosotras, nos mandáis un mensaje directo a Instagram y empezamos el reto. Os dejamos aquí nuestro Instagram y los comentarios solo pueden escribir dos por persona, porque si no os conocemos. Trampas. Y no van a hacer trampas. Y por cada comentario son dos repeticiones. Así que ¡vamos allá! Esta es la primera foto. Os la dejamos por aquí. Tiene que los ollolitos son un puntazo. ¡Venga, siguiente! Es como que ha tramado algo, ¿no? Le faltan las manos así. Me lo he quitado las manos, que no se le ven. ¡Siguiente, cara! Así como... ¡Ay, ay! Como más enfadada. ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, siguiente! Este es un poco como... Voy a llorar, pero no tomé la boca acá. ¡Te queda muy bien! ¿Quieres hacerla? No, pero es como que quieres llorar. ¡Ay, ay, ay! ¡Siguiente! Es muy pequeño, ¿eh? Sí, es pequeño. ¡Allá voy! ¡Siguiente deportista! ¡Siguiente deportista! ¡Es muy bueno! Es como... Me pone una ardilla. Es que pone... Pero abre un poquito los ojos. No los has abierto nada. Alba, abrir de... Abrir, de ver. No de levantar las cejas. ¡Ay, ay! ¡Maja el mano! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Me pone ojos de cabreo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te miro? ¿Así? ¡Ay, ay! ¡Siguiente! ¡Qué bueno! ¡No la vamos a poner a la plaza! Bueno, la podemos poner en plan... ¡Ay, qué bueno, tío! Tienes que mirar como hacia un lado, porque piensa que la pelota la tiene aquí, pues mírala. ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Ah, está bien, eso sí! ¡Vale, me ya creíste! ¡Oh, qué bueno! ¡Siguiente foto! ¡No! ¡No va! ¡No va! ¡A ver! Esto es lo que hemos hecho sin cerrar. ¡Pero ya que esto está retocado! ¡Te ha salido! ¿No te ha salido mal? ¡Oh! ¡Así ya está ahí! ¡Ay, para lo mejor se te... No, se te ha mejor para otro. ¡Ay! ¡Tiene ahí! ¡A ver, pero ahí! ¡No lo veo! ¡Venga, cierra este ojo! ¡Pero no, cierra ese otro! ¡No puedo! ¡Es que es muy difícil, ¿a que sí? ¿No puedo? Oye, no seréis hermanas. ¡Siguiente cara! ¡Qué bueno, tía! ¡Se me vuelve a él! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alba! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Esperamos, esperamos. ¡Muy bien! ¡He mejorado! ¡Muy bien! Y que os hayáis reído mucho. Así que... ¡Dale a like! ¡Suscribiros! ¡Y compartidlo con vuestros amigos! ¡Hasta la semana que viene! 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 ¡A ¡Gracias!